Señor, escucha mi humilde voz, Jesús, me quiero pedir por un favor Oh, suplica mi Dios, Jesús, esa quita mi oración Presiona la voz de forma de un canción Escucha a mi, lo humilde se llama tu paz Lo humilde se llama tu mundo y en felicidad Uno tiene humilde tu bondad Uno con amor y honestidad Mi corazón está divorciado Mi corazón está divorciado Mi costeño de papas y que usa a mí Lo vino amor Viva sin buen amor Oh, amor No me compartí el dolor que puede inspirar a mí Señor, no estoy tan simple pecador Y así no me escutí en paz Amor pa un y tú Jesús, esa quita mi oración Presiona la voz de forma de un canción Escucha a mí, lo humilde se llama tu paz Lo humilde se llama tu mundo y en felicidad Uno tiene humilde tu bondad Uno con amor y honestidad Mi corazón está divorciado Mi corazón está divorciado Mi deseo está papas y que usa a mí Mi corazón está divorciado Lo vino amor Viva sin buen amor Y compartid lo que puede inspirar a mí Mi corazón Paz y bolso Señor de papo Sigius a mí Lomino por Viva sin vos amor Mi compartir Dur lo que Buing sirá a mí Mi corazón Adivoso Adivoso Señor de papo Sigius a mí Lomino por Viva sin vos amor Vivo sin vos amor Mi compartir Dur lo que Buing sirá a mí Música 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 Música